la verdad que no entiendo ni a mi zaga ni a nadie como hacen para viajar tanto en avión esto me tiene podrido ya coste viajo y ya está que largo bueno estamos acá acabando de llegar al aeropuerto de acá de acá estamos en méxico aquí venimos a ver vengo a ver el caníbal de mi mar y a mi amigo el cascarrio el cascaretto del puerto me puedo contar con ellos acá vamos a ver si vamos a pasar por una cadena el café y se van a ver ahora cuando los encuentre a ellos voy a tomar un café con ellos porque vamos a ser el gran team del bicho de los chaffaroni para el bicho de los chaffaroni y su vídeo bueno este ya estoy saqué los pasajes otro recorrido del mundo hoy cruzera la próxima vez vamos a ir buscando italia francia y vamos a ir hasta por carla valga ramírez no paramos todo el saco bueno como siempre equipado para salir a buscar la bicicleta la tengo allá bueno nos vemos luego no olvides darle like suscribirse y está la virutela vamos a buscar bueno si es recién llegado a bruselas como todo viste uno siempre le gusta tomarse un buen café y que mejor que un café tiene que tener personalidad como la personalidad de útil de uno así de versátil del irium esa es la cafetería que me dijeron en bruselas que tenía que estar y bueno y ahí fui a tomar un café y a esperar a mis amigos rancó el poder bandar pues y también a este al caníbal viste a edimar viste lo que el cascarria el otro y los dos cascarriendo no no hay que ver una cosa espectacular en bruselas en bruselas cerveza ping pong pan yo como siempre tomo café el café viste mantiene bien el tipo ahora van a ver voy a llamar al camarero ehh camarero please eh, creo que es un maldito todo mi, eh, mi cariño es un trojón ven aquí ven aquí, bueno estoy tanto empezando un cafecito eh, edulcorán edulcorán porque me cuido la figura Tomándome el cafecito, tranquilo, abuérdame un segundito, como verán tomándome el cafecito, calientito, coño de un colante, le puse... Tengo que cuidar la niña, la compré en el chubi, bueno, al momento no llega ni el récord del pol, el cascarria como le puse yo, y no llevo el cañíbal todavía, lo sigo esperando. 7 horas después 7 horas después Este... y bueno, será que no lo es? Será que tendría que haber llamado? Tendría que haber llamado a Tomboni Capaz que en una de ellas... Bueno, iremos a la ciudad del mundo para poder llegar a ser este gran equipo del bicho chafaroni Sería el chafaroni Bueno, no se olviden de darle like, suscribirse y toda la aventura Vamos a Ruka Un poco defraudado de lo que es la palabra Buscando tener este... un pasaje profesional en lo que es este... en Europa Tour de Francia Giro de Italia Vuelta de España Y lo que buscaba Más que nada Y bueno, un poco defraudado de que estos no vinieron Yo me contacté con ellos a través de página de Facebook Una que se llama Me gusta el caníbal Me gusta Renko Y me gusta Van Der Poel Y... pero... Ninguno de ellos... Vinieron No se... Que paso... Si chateamos y estaba todo bien Eh... Bueno... Siguire buscando... Hasta encontrar... El equipo ideal Para... Ideal Para... Chafaroni Ciclas